Implantación de estrategias, procesos, metodología comercial. En Optimum nos implicamos con tus objetivos y retos como si tu empresa fuera nuestra. Colaboramos contigo para implantar nuevas estrategias de venta o para optimizar y profesionalizar los procesos comerciales ya establecidos. Colaboramos en la definición estratégica, en la implantación de modelos y metodología de gestión comercial, y en la actividad más operativa del departamento de ventas. Implantamos. Procesos de ventas en equipos de venta, posventa y atención al cliente. Proyectos de desarrollo de canales de distribución. Procesos de ventas del canal online. Optimum. Implantación de estrategias, sistemática, metodologías y procesos para incrementar tus ventas. Tomas. Gracias por ver el video.